A mí me han pasado tantas cosas relacionadas con el bullying, el acoso escolar, palizas diarias, todo esto, que yo pesaba 143 kilos, ese fue mi tope, y bajé a 69. ¿Cómo? Bajé a 69 en 6 meses, y le dije, mira, si va y pregunta, pues no le digas que he dicho que no por ningún motivo, más que por este, o sea, yo no tengo ninguna condición si voy, de ninguna clase, ni económica ni nada, pero es que yo soy incapaz. Y luego, además, todos mis compañeros, hay gente que ya de hace 4 o 5 meses lo sabía, yo lo supe, mira, yo firmé el contrato el mismo día que se hizo la presentación. Yo todavía no me creo que gracias a haberme comprado un Tesla, tío, me hayan pasado cosas tan cojonuras. ¡No! Es que no sé si se aprecia lo que me sobra ya. Sí, 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 sí. En una puta semana de dieta, ¿eh? El brazo no lo puedo porque lo puto reviento, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Don César Blue! ¿Qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Sí, 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 espérate, que te voy a encuadrar aquí un poquito. Encuádrame. Tú, pero a ver, ¿qué timo es esto que te llame César Blue y me vengas de rojo? Bueno, madre mía. Ah, claro, por lo de Blue es rojo, sí, sí, claro. ¡Claro, claro, claro! ¡Hostia, empezamos ya! Coño, no puede ser eso, ¿eh? Yo pensaba una camisita azul o algo así. No, no, para nada, porque según vengo del gimnasio. Escucha, qué grande, me podría haber puesto yo en la bici también ahí a darle, que tengo una de estas. Ah, sí, hostia, pues, ¿sabes qué es lo mejor de hacer bici así? Dime. Hacerlo sin sillín. ¡Boh! Ya, no sé. Te llevas unas alegrías pa'l cuerpo, ¿sabes? Ahí, ziqui-zaka, ziqui-zaka. La gente dice, hostia, oye, el jabalí, coño, ¿cómo se mueve, eh? Bueno, coño, porque con las alegrías que me estoy llevando pa'l cuerpo. Ahí le has dado. Oye, ¿qué rodillo llevas? ¿Es un élite? Es un, no, es un, ¿cómo se llama? Zaykel. Zaykel. Y le meto mi bici y lo pongo ahí y le voy, mira, si todo el rato que me tiro aquí de charleta, pues, joder, algo que voy quemando. Es que justo iba a hacer yo lo mismo con la preparación, todos los días un directo desde la bici, pero, uy, va, que me cae todo. Sinceramente, no me da el cuerpo, tío, o sea, estoy reventado. O sea, es imposible que pueda hacer el cardio en la bicicleta, imposible. Ya, ya, bueno, poco a poco, o sea, esto son cosas que poco a poco irás viendo, que quizá alguna cosa que ahora te tiene reventado, coño, dentro de tres semanas dices, hostia, ya no me tiene tan reventado, ¿sabes? O sea, es un proceso y poquito a poquito yo creo que irás encontrándote cada vez mejor, etcétera, etcétera. Yo voy al gimnasio todos los días de la semana de lunes a vernes desde hace 17 años, pero claro, cada deporte tiene su cosa y esto del boxeo es una disciplina que no tiene nada que ver con las pesas, ni con la bici, porque yo también le pego a la bici, pero claro, no tiene nada que ver. Cuando hablan de cardio, hostia, yo lo del cardio entendía otra cosa, o sea, yo cuando me he puesto ya ahí con los puños digo, espera, espera, esto es otro tipo de… Yo lo de cardio le llamo a lo que estás haciendo tú, sería imposible que tú hicieras un directo haciendo rounds de tres minutos. Imposible, 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 imposible. No, no, yo, por ejemplo, voy haciendo aquí y además como ya le tengo pillado el ritmo, la cadencia, incluso la resistencia, voy haciendo y, joder, aquí hemos hecho hasta 24 horas de directo, sin embargo, me acuerdo, hace años hicimos una cosa para un vídeo que teníamos que grabar que se llamaba Chess Boxing, que es una mezcla de ajedrez, haces un round ajedrez y el siguiente round boxeas. Tío, cada round duraba un minuto. Para mí ese minuto, uff, solo ya de los nervios, más, hostia, que te pegan, que te apartas, que no sé qué. La gente se piensa que eso es, que tú estás ahí relajado, relajado mis cojones, ¿no? Supongo que esto nos lo podrás decir tú. Mira, tú que haces muchos tipos de deporte, de carrera y tal y cual, algo tiene el boxeo que es absolutamente agotador. De hecho, cuando hablan del cardio, hablan del corazón, tal, de la resistencia, es que es muy difícil resistir y no te digo ya un combate profesional, 10 o 12 asaltos de tres minutos, es que yo creo que equivale a una maratón todo lo que conlleva estar en la guardia, la posición, estar pendiente de que no te sacudan, sacudir, o sea, las pulsaciones no te bajan de 180 a 190, pero no te estás moviendo del sitio. Yo me pongo la bici a 140 pulsaciones y estoy tres horas. Hostia, ponte ahí. Sí, sí, no es lo que te decía antes, que la única mini experiencia que yo tuve de esto es la de que, claro, estás alerta, estás en un hábitat que no es el tuyo, estás, por ejemplo, lo que decías de un maratón o de ir en bici. Tú ahí controlas, controlas el desnivel, controlas el ritmo, en un momento dices, uy, que estoy reventado, tengo que pararme un momento. Te paras, claro, como en el ring. Levantes la mano y digo, hostia, que estoy reventado, te sueltan un sopapo que te revienta en la cara. Es muy complicado, ¿eh? Y la verdad, otra cosa que te digo es que no sabía que me iba a gustar tanto, o sea, yo no pienso en otra cosa ya nada más que en la siguiente clase, en mejorar, a ver cómo entiendo esto, cómo lo interiorizo el movimiento. Claro, tienes que sincronizar unos movimientos rarísimos, porque cuando vas a dar con un brazo, te apoyas en un pie, mueves el otro, recibes, luego giras con el otro pie, la mano va así si va en esto, pero va así si va en lo otro, pero mete el codo, pero, hostia, te digo que esto es más difícil que aprender a conducir, ¿eh? Bueno, un momento. Hablando de conducir, lo del Tesla, ¿te lo creíste ya o no te lo creíste? Yo todavía no me creo que gracias a haberme comprado un Tesla, tío, me hayan pasado cosas tan cojonudas, pero encima, lo mejor de todo, fíjate en las vueltas que da la vida, mi entrenador de la parte física, que es Charlie, Carlos, fue la primera persona que entrenando hace, pues, 17 o 18 años en un gimnasio me habló de la palabra Tesla, cuando eso empezaba, empezábamos, no sé, en esos tiempos, y digo, oye, que va a salir una marca, oye, que ha salido esta marca, y me metió el gusanillo del Tesla, entonces yo como un sueño, ¿no?, inalcanzable, dije, joder, ojalá tuviera un Tesla, ahora quiero un Tesla, estoy enganchado con el Tesla, Charlie, ¿para qué me dijiste nada del Tesla?, pasan muchísimos años, llega YouTube, llegan todas las cosas, me compro el Tesla y jamás me imaginé que sería conocido por el Tesla, o sea, la gente no me pregunta nada más que, oye, ¿qué tal el Tesla?, y tú eres uno también de ellos, ¿no?, es como si te llamas Carlos, eres el de los cojones largos, pues yo soy el del Tesla, tío, ya está. Y es que, sinceramente, el primer clip que vi tuyo, ¿sabes?, al final, joder, hay mucho contenido en internet, grandes creadores, y cada uno pues consume como su segmento o lo que sea, ¿no?, yo no te conocía, y cuando, buah, cuando vi ese clip, primero, te juro que pensaba que era el típico clip de montaje de algo, no tuyo, sino que alguien había montado el clip, tal, y me descojoné, y luego cuando me di cuenta que eso era verdad, digo, buah, estás haciendo un directo, estás feliz, estás con el coche, y un puto camión, es decir, no una furgonetilla, no una moto, ¿no?, se te tira encima que incluso entiendo que tuviste el propio susto de, hostia, a ver si me barre. Mira, yo ya como profesor de autoescuela he tenido accidentes de todas las maneras que te puedas imaginar, menos por el techo me han dado golpes por todos lados, y en el techo también me han caído algún objeto de alguna obra o cosas así, pero, oye, nunca me había pasado algo de este tipo, es decir, yo sabía que no me iba a pasar a mí nada por la situación en la que yo estaba, pero al mismo tiempo, desde dentro del coche, parecía que lo estaba reventando de una manera, luego al final no fue tanto, pero imagínate, llevaba un mes y medio o dos, porque me habían roto una luna unos haters o algo, habían tirado piedras, los tengo grabados, no he publicado ese vídeo todavía, y me habían roto la luna. El coche, dos meses o no sé cuánto en el taller, hubo unos problemas con las compañías de alquiler de coches y el seguro y todo de cojones, me dan el coche y una semana después, me pasa esto. Claro, no me lo podía creer, tío, o sea, yo digo, venga, a tomar por culo, voy aquí por mi carril, en un atasco, por el carril derecho, no me estoy ni moviendo, y me está dando aquí un camión. ¿Cómo puede ser esto? O sea, no me lo puedo, y encima, en directo, yo decía, buah, yo pensé que eso se iba a volver en mi contra, porque aunque no tenía nada que ver una cosa con otra, alguno saldría diciendo, buah, ¿por qué iba mirando el móvil? Yo no iba ni mirando el móvil ni nada, yo estaba ahí parado, y digo, hostia, hostia, que me da, no me lo puedo creer. De hecho, digo, toma, porque pienso que me dan por detrás. Sí, sí, exacto. Y como me han dado muchos toques de estos, por la parte de atrás, en un semáforo, no sé qué, algún despistado te da un toque, yo digo, toma, ya me ha dado, ya me toca ir bajarme a decirle algo. Y el primer toma es pensando que era un toque. Cuando eso empieza a raspar, a raspar, y veo que sigue y sigue, mi reacción es la de pita, 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 que viene aquí un camión, a ver si por lo menos me oye, porque está claro que si me ha dado es porque no me ha visto. Sí, sí. Y no sabes qué hacer como para llamar la atención. Y, tío, pues nada, pues fue brutal. O sea, escuchar eso, desde el interior del coche, voy a repetirte, trece o catorce años detrás del sueño de a ver si me puedo comprar uno. Consigo comprármelo, no paran de pasarme cosas raras y después de pasarme una rara, me pasa ahora esta. Yo digo, esto no me lo puedo creer. Y entonces, pues mira, mucha gente me ha conocido gracias al vídeo. O sea, no hay mal que por bien no venga. Yo ya a todo el mundo se lo digo. Digo, el Tesla a mí de momento hasta este instante me queda todavía muchos años por pagar, pero de momento hasta ahora no me ha costado dinero. Es como ya está amortizado, ¿no? O sea, hombre, totalmente, tío. Es el Tesla más famoso de internet, de hecho. O sea, así como una unidad de Tesla famosa, pues está la mía. No tengo intención de venderlo, pero algún día, en plan, para algún museo del chiste o algo, decir, oye, venga, poned ahí mi coche, joder. No, además, hay una parte muy buena que es cuando uno se cabrea y se cabrea desde el interior puede salir lo peor de uno. Sin embargo, tu cabreo es un cabreo muy divertido y que se ve que es un cabreo profundo, pero muy educado. O sea, no te cagas en nadie, no vas a matar a nadie, es brutal. Hay una cosa que yo tenía muy clara. Estamos en directo, digo, bueno, vamos a ver, yo que soy profesor de autoescuela, que ya tengo una edad, que no soy un chavalín, yo todo esto aquí se me reproducía todas estas ideas mientras me daba el camión. Yo decía, yo decía, ¿qué ejemplo quiero dar y qué imagen quiero dar yo de una persona que se ha equivocado y te ha hecho algo? Ya. Tío, pues yo me siento súper orgulloso, ¿no? Porque me siento que la gente cuando se monta en un vehículo es como que saca lo peor que lleva dentro y en la primera lo va a volcar contra el otro. A ver, tengamos claro que esa persona no se ha dado cuenta. Te ha jodido, te ha hecho un daño de cojones y unas cosas que te van a venir súper mal, pero no se ha dado cuenta. Ya. Ponerte hecho un energúmeno, hostia, pues no es lo más adecuado porque te va a ser súper cabreado. Al otro al final le va a dar igual. Y al final lo que te digo, estás delante de una cámara que yo no sabía que iba a haber tanta gente. Digo, hostia, me siento feliz, he dado un buen ejemplo. Te puede pasar algo muy malo sin necesidad de liarte a puñetazos o te voy a reventar y voy a decir todas las insultos que yo quiera. Yo soy muy mal hablado. Cualquiera que me conozca en persona lo sabe. Soy muy mal hablado y tengo muy mala leche. Pero justo ese fue el día que me supe medir. Dije, mira, esto está mucha gente viéndolo. Vamos a ser un ejemplo de cómo actuar en estos casos. Oye, mira, ¿qué me has dado? ¿Qué tal? Pues vamos a tratar de solucionarlo de la mejor manera y sin violencia. Entonces, en ese sentido estoy súper feliz de la reacción y encima de que haya sido tan gracioso porque yo realmente pensé que más que gracioso era ridículo. Y yo lo quería quitar de internet, pero para quitarlo tenía que llegar a casa porque con el móvil no sabía hacerlo, porque se me da fatal lo del móvil, aunque no lo creas. Y tío, cuando llego a casa ya lo habían cogido para Twitter. Eso ya tenía dos o tres millones. Digo, imposible, no lo puedo quitar. A tal punto llegó eso en el momento que es que hubo gente que vio a la grúa, siguió a la grúa y me vino a buscar al taller para hacerse una foto conmigo al momento. ¿Ya vieron ahí cómo esto va a ser grande? Yo quiero hacerme una foto con este tío en cuanto deje la grúa del coche allí. O sea, la Guardia Civil saludándome. La gente que pasaba los coches del atasco. O sea, parecía que había hecho algo épico. Digo, si no he hecho nada, quemar al camioneste. Yo qué sé. Hostia, increíble. Ya te digo, tiene mucho mérito el hecho de que tú ahora mismo dices, no, no, yo en su momento ya pensé qué imagen quería dar, qué valores quería transmitir y tal. Pero es muy heavy porque normalmente esto se suele pensar a posteriori porque el calentón te viene tan tal que sale solo. Cabrón. Y tú tuviste la sangre fría para en el momento en que aún te estabas rascando. Coño, estoy en directo. Va, está pasando esto y tal. Buah, saber sacar tu mejor versión cuando podría haber salido un serial. Yo no paraba, no paraba de pensar en trata de no decir palabrotas. Yo decía cómo vas a quedar como un energúmeno. Es decir, vas a quedar retratado. Y ahí, ahí, ahí. Entonces, pues bueno, no sé, ya te digo, fue una cosa súper casual, muy divertida a posteriori. A mí me causó, pues, un montón de problemas. Hasta el coche ahora de uno de los golpes que me han dado ya varios. Tiene la pintura caída. Ahora tengo que estar una semana y media sin coche, llevarlo al quinto pie. Es decir, todo esto son un montón de inconvenientes. Pero que ha tenido esta parte, joder, que he ido al Rewind. ¿Dónde más he estado? He estado en los Cesslans, tío. Lo de la velada, no sé por qué me ha llamado Ibai, pero yo diría que es por el puto Tesla, tío. Ya, ya, ya. O sea, como mínimo una parte de que te haya llamado, una parte es. No sabemos qué porcentaje, pero un porcentaje lo tienes, seguro. Yo ya lo conocía de antes. Ya hemos hecho más cosas juntos, pero resulta que ahora resulta que... El Disaster Chef. Claro, el Disaster Chef. Hemos hecho un vídeo juntos, varias cosas, unas cuantas. No sé, igual hemos hecho 10 apariciones juntos. Pero no sé. Es que además él me ha dicho personalmente, joder, que me hace mucha ilusión que vayas tú. Digo, joder, yo realmente no sé qué pinto ahí en el sentido de, ostras, son unos chavales que en el fondo estamos... Es como si, no sé, te llaman con tu padre para hacer algo juntos. Pues va a ser muy raro que coincidas en algo con tu padre que sea divertido para todo el mundo y para ti y para él. Y en este caso, pues se ha dado de casualidad y he decidido por algunos motivos que contaré en el canal de Ibai, que he acordado eso con él. Primeramente dije que no, que no, que no. Y luego, en un momento dado dije, oye, mira, me lo he pensado mejor que sí, pero que sí con todo. O sea, yo sí digo que no porque no me apetece algo, vale. Pero una vez que digo que sí, ya no hay marcha atrás. Y digo no hay marcha atrás porque, hostia, no te digo que hay momentos que piensas en tirar la toalla, pero está habiendo muchos momentos que estoy pensando, hostias, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Es que esto, tú imagínate, una persona, mira, estás en la bicicleta, ¿no? Tú le dices a uno, mira, una prueba que yo he hecho muchas veces. La Madrid-Segovia en bicicleta. Sí. Bueno, es algo, a priori, oye, bastante accesible para gente que anda rodando y tal, es hace 100, 100 y pico kilómetros, perdona. La Madrid-Segovia es por unos caminos que o eres muy técnico o alguna hostia te vas a calzar, además es muy duro, hay cuestas muy jodidas, hay sitios muy resbaladizos, tienes que estar muy a tono para hacerla, para hacerla medio bien. Pues tío, imagínate que coges a alguien que no ha montado nunca en bici y toma, hazte la Madrid-Segovia, sin límite de tiempo, él te dirá, sí, sí, hombre, aquí a Segovia, ya puedo tardar lo que tarde que llegar, llego. Ahí me gustaría verlo, o sea, la Madrid-Segovia es una carrera que tiene más abandonos que llegadas, porque parece una cosa y luego es otra. No, todo lo que subes lo bajas, no, no, mírate bien el desnivel, que empiezas en Madrid y terminas en Segovia, Segovia está más alto. Es decir, al final, esto es un poco lo mismo, yo no pensé, yo digo, yo voy al gimnasio, hice así, qué fuertecito y tal y cual. Nada, nada, es que son disciplinas tan diferentes que es como no hacer nada, o sea, yo me siento de la base como si mi base fuera cero absoluto, pero bueno, no pasa nada. Y luego, además, todos mis compañeros, hay gente que ya de hace cuatro o cinco meses lo sabía, yo lo supe, mira, yo firmé el contrato el mismo día que se hizo la presentación y estaba en Japón. Es decir, yo no tenía, claro, yo la primera vez que me he puesto un guante en mi vida ha sido hace tres días. Todos mis compañeros, yo no paro de ver vídeo, venga a entrenar, venga a entrenar, venga a entrenar. Y digo, joder, yo soy el más mayor, el más gordo, el más calvo, el todo lo que tú quieras poner, lo tengo yo. Y encima, el último en empezar. A tomar por culo. Hostia, ¿en qué momento, cuando tú le dices inicialmente que no, hay cosas que tal, ¿cuáles son lo que se pueda decir? Que has dicho que algunas cosas las dirás en el canal de Ibai, pero ¿cuáles son los motivos que te tiran para atrás y los, que se puedan contar, que te tiran para adelante? Mira, te voy a decir solo uno que da un poco pista del otro, pero ya te digo que lo quiero lanzar más adelante, pero yo soy una persona que tiene miedo a la violencia física. Por muchos motivos, cuando uno es niño, me han pasado muchas cosas y yo soy más de salir corriendo que de enfrentarme a un problema. Si es a nivel verbal, ahí olvídate, no tienes nada que hacer. O sea, yo no me voy a rendir nunca. Pero tú me das un tortazo, si me consigues dar, porque tal vez salen corriendo, y la hemos jodido. Entonces, debido a todas las cosas que me han pasado, dije, mira, yo nunca, no me siento capaz de darle un golpe a otra persona, ni aunque sea en un juego. Ni aunque sea en decir, venga, vamos jugando, o es un deporte, pues luego tan amigos, o sea, nos llevamos bien, pero hay que hacer esto. De hecho, yo todavía no le he dado un puñetazo a nadie, ni siquiera al profesor, pero bueno, entiendo que seré capaz de superar eso, ¿no? Y entonces, en un momento dado, pensé, más tarde, hablando con mi preparador, Charlie, hablando también con Dalmau, que igual lo conoces, pues estábamos hablando, además, así por WhatsApp, los tres, como al mismo tiempo, pero tres conversaciones distintas. O sea, dos conversaciones distintas, la de Carlos y la de Dalmau. Y digo, en el fondo los dos me decían lo mismo, y yo veía que tenía razón, digo, es que tiene razón. Si yo no voy a esto, voy a dar la razón y voy a dar más alas a todos los que me han hecho decir que no. Es decir, a mí me han pasado tantas cosas relacionadas con el bullying, el acoso escolar, palizas diarias, todo esto. Dije, al final, si yo vuelvo a decir que no a algo en mi vida por esto, va a ser otra victoria para los malos, entre comillas. Entonces, un poco mi leitmotiv es, hostia, mira, a mí me ha pasado de todo lo malo que tú te puedas imaginar dentro de que habrá cosas mucho peores, pero en plan, cosas muy chungas que te pueden pasar durante toda tu infancia. La frase que yo más repetía cuando era pequeño es, joe, yo lo único que le pido a la vida es que quiero ser mayor. Porque yo digo, cuando eres mayor no te pasan estas cosas. Entonces, quiero ser un poco, pues un pequeño o grande, en ese micrófono tan grande que te da la velada, pues un pequeño y gran altavoz contra todo eso y animando a todos los que lo estén pasando o lo hayan pasado, ya decir, joder, mira, pues soy un tío normal, he hecho una vida normal. Oye, me he esforzado en algunas cosas y me han salido muy bien. He conseguido desarrollar mi potencial en muchas cosas donde todos los demás era, pues no vales para nada, eres el peor, eres un mierda. Hostia, pues al final eso para mí ha sido mucha gasolina y sé que para mucha gente eso es dinamita, es decir, a la gente o la hundes o le das gasolina. Pues a los que están hundidos me gustaría ayudarles a que piensen que eso es gasolina, que eso es decir, ¿cómo? Pues mira, pues te voy a demostrar, me voy a demostrar en primer lugar a mí mismo que, hostia, por supuesto que puedo y por supuesto que puedo estar al mismo nivel que los demás y lo voy a demostrar. No más que nadie, porque al final las personas todos somos lo mismo, todos. ¿Por qué cuando conoces a alguien te enamoras o te haces amigo? Porque se empieza a quitar todo el disfraz y toda la armadura. Dentro somos todos lo mismo, lo mismo. El que es malo algo le habrá pasado, el que es bueno algo le habrá pasado y le habrá enfocado una manera, pero quitando todas las vivencias ahí debajo somos todos lo mismo. Entonces, sin ser más que nadie, tampoco quiero que jamás nadie le tatúe en el cerebro a otra persona que es menos, porque no es verdad. Entonces, un poco me ha dado la energía para hacer todo este esfuerzo que no te imaginas lo que es para mí. El hecho simplemente de poder estar allí en la velada, estar en forma, haber aprendido el deporte y poder dar la talla, aguante un asalto o no aguante ninguno o aguante diez, esa para mí iba a ser mi victoria y mi ejemplo, entre comillas, o sea, tampoco yo soy la hostia de un tío cojonudo, aquí de oh, mira mi referente. No, no, pero soy uno más que le ha pasado eso que a mucha gente le está pasando. Y vengo aquí a dar la cara, decir, esta vez, esta vez no voy a retroceder. Esta vez me plantó cara y aquí estoy. Entonces ese fue el motivo por el que primero dije que no y luego lo pensé y dije, ¿qué coño? ¿Otra vez? Pues no. Y además esta vez se lo puedo contar a mucha gente, ¿no? Y bueno, pues hoy es el primer día que cuento un poco de qué va la cosa. Hostia, qué bonito y más en un momento donde… Espera, que igual me pongo a llorar y todo, ¿eh? Ya, ya, no, no. Sabes que yo soy muy emocional también y cuando escucho situaciones que me emocionan, o incluso otras que también las he vivido, etcétera, y escucho, pues eso, bullying y estas cosas de pequeños y tal, de repente pienso, hostia, cuántas cosas no me habré atrevido a hacer en su momento y luego me he atrevido más tarde y creo que seguramente lo más importante de lo que vas a hacer tú, más allá de estar en forma, más allá de estar fuerte, más allá de pegar o recibir o lo que sea, es atreverte y decir nunca más. O sea, no me vais a parar nunca más ni a los chavales o chavalas o chicos o chicas que lo estén recibiendo ahora en la escuela, en el fútbol, en el colegio o donde haga falta. Sí, sí. Tú sabes además que cuando estás en las redes sociales, pues quizá no se llame bullying, sea otra palabra, no lo sé, pero sufrimos un acoso cojonudo. Incluso tú que te haces un contenido neutro como el mío, seguro que cada poco o con cierta frecuencia viene a tocarte las narices, ¿no? Y tienes que estar tú como, oye, mira, que va en el sueldo, que es que tú vas a cobrar esto en dinero y esto en faltas de respeto y en todo. Y entonces lo que la vida no me imaginaba yo que me iba a dar es que tiempo después me iba a pasar lo mismo de otro modo. No vales para nada, retírate de aquí, retratame a procuro. Hombre, pues mira, con toda la humildad del mundo, dentro de mi segmento estoy muy bien posicionado. Se me ha dado bien la cosa. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que alguien me decía que no, yo decía gracias por la gasolina. Por supuesto que sí, porque si otra persona lo ha podido hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Todos tenemos la misma capacidad para hacer todos. Uno nos cuesta más, otro nos cuesta menos. Pero al final, si te esfuerzas, todo el mundo, tú mismo, hostia, lo poco que he podido ir echando un vistazo, a lo mejor hace 30 años no te imaginabas tus capacidades de ahora, pero las tenías ahí, las tenías ahí, solo que no las habías sacado a relucir. Entonces, coño, que nadie tenga pensamientos limitantes y sobre todo que no se los imponga a otra persona. Yo siempre le he dicho a la gente hace mucho tiempo, porque en realidad he tenido, creo, con lo bueno y con lo malo, pues en positivo, bastante suerte en la vida y las cosas que me he propuesto me han salido, pues te diría que todas, y no lo digo con chulería, porque me ha costado renunciar a muchas otras cosas. Pero yo le digo a la gente, mira, joder, no solo luches por tus sueños, es que los vas a conseguir. Lo único difícil en la vida es tener el sueño. Eso es lo auténticamente difícil, es decir, saber decidirte y encontrar algo que realmente sea tu sueño. Eso es lo jodido. Pero si es tu sueño de verdad, hostia, ánimo porque lo vas a conseguir. Estoy seguro, estoy seguro. Hostia, estoy tan de acuerdo contigo que a veces me pasa que hay chicos o chicas, sobre todo muy jóvenes, o no tan jóvenes, que me vienen y me dicen, hostia, es que quiero, mira, voy a hacer un Ironman como hiciste tú, porque tal, no sé qué, pero es que me está costando mucho entrenar y no me apetece y tal. Y llega un momento que le digo, pero es que tú igual lo que quieres no es hacer un Ironman. Tú lo que quieres es, o lo que tienes que hacer, creo yo, es encontrar lo que a mí en su momento me puso los pezones de punta, que era hacer un Ironman, o lo que a César le puso los pezones de punta, y cuando lo encuentres, sea estudiar, sea viajar, sea una chica, un chico, sea deporte físico, sea la velada, sea hacer stream, sea lo que sea, es que te pondrá tan tremendamente cachondo que te dejarás la puta vida y lo acabarás logrando. Pero es lo que decías tú, lo complicado es encontrar ese sueño. Exactamente. Y luego también me da la sensación, esto tal vez lo decían también nuestros padres y a su vez los abuelos, pero me da la sensación que estamos en una época en que parece que todo tiene que estar al alcance de algo relativamente breve. Pasar unas historias, dar unos clics, tal, pues claro, tú sabes lo que es prepararse para algo, es decir, algo que además depende de ti, mira, voy a realizar esta prueba deportiva que consiste en esto. Entonces, hostia, la gente que lo hemos hecho, porque yo también he hecho otra clase de pruebas deportivas en mi vida, solamente nosotros sabemos lo que hay ahí detrás. Entonces, por eso para mí también es tan importante el tema del deporte y de aprender desde que eres pequeño, es decir, las cosas las puedes conseguir, pero ojo, todo lo que te tendrás que esforzar, o para tocar la guitarra, que también tocó la guitarra, o para despuntar un poco en algo medianamente complejo, lleva mucho detrás. Pero, joe, ponte la mochila y tira para adelante, que lo vas a conseguir, si realmente lo quieres. Entonces, no sé, es difícil de explicarlo. La verdad te digo, los que hemos vivido estas cosas, fíjate, yo me he hecho el camino en Santiago ocho veces. Toma ya. La primera vez lo hice entero en bicicleta todas. La primera vez lo hice entero, entero es entre comillas, pero lo que se llama entero, que es desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port, que está en Francia, antes de Roncesvalles. Ese mismo lo he hecho yo también. Hasta Finisterre. Bueno, pues yo me he hecho eso en siete etapas. Hostia, son más de 800 kilómetros, ¿eh? Más de 100 kilómetros al día se casco este señor. No, no, de 100 kilómetros, pero no de carretera. Es decir, yo era desde que amanece hasta que se pone el sol, montado en la bicicleta y parando, nada y menos, para comer un bocata y poder continuar. Claro, prepararme para eso y lo me hagas bonito. Luego conseguirlo, que también cuesta un huevo decir, hostia, lo he logrado, que es lo mismo que será, en otro sentido y en otra magnitud, pues un Iron Man, uno sé qué, hostia. Ese momento que tú atravesas la meta y dices, joder, lo ves, dependía de mí, me ha costado la vida entera y lo he conseguido, joder. Esa es la victoria, que es a lo que te digo. Mi victoria es estar allí y empezar. Ya está, ya está. Y luego me esforzaré en hacer lo mejor posible. Pero mi Iron Man es llegar allí en el mejor estado posible, aprenderme bien el juego, como quien dice, aprender a defenderme, aprender a atacar y ya está. O sea, yo ya me siento ganador porque sé que ese momento va a llegar. Hay una parte que creo que va a ser la hostia de que tú estés ahí, que es que todo esto que ahora en diez minutos nos has explicado, lo cuentas con una pasión, con una ilusión, con un convencimiento, con cero histrionismo. Es decir, desde un punto de vista personal, de vivencia, muy didáctico, porque además explicas las cosas muy didácticas. Entonces, creo que para chavalitos de 13, 14, 15 años, pero para señores de 50 y 60, o señoras, o lo que sea, hostia, el ejemplo que les va a ser de repente verte ahí venciendo tus miedos, venciendo tus limitaciones, venciendo tu pasado, afrontando todo esto cara a cara, con una sonrisa, con ganas, con humildad, con ambición también. Uf, mira, yo te lo estoy diciendo, chaval, y se me está poniendo la piel de gallina. Qué grande. Va a estar muy bien, la verdad. Va a ser un día muy bonito para todos. Yo lo vivo desde la primera persona, que no puede ser de otra manera, diciendo, joe, es que no te puedes imaginar, mira, para que te hagas a la idea, para que te hagas a la idea, me sobran 20 kilos. Bien. Yo lo veo fácil quitármelos, porque yo me conozco, yo sé cómo soy, y sé la capacidad que tengo de sacrificio y todo esto. Pero ahora está muy en boga esto del cambio físico, ¿no? Que esto no para de sonar en todos lados, entrellados. El Chocax, que ha puesto el gimnasio. Pues pobre Ibai, que yo le entiendo lo que sucede, que lo ha intentado varias veces, y bueno, pues no le ha salido, pero le saldrá, porque también lo conozco y sé que lo conseguirá si se lo propone. Hostia, esa es otra cosa que digo, joe, me siento en la obligación de decir, vais a ver que se puede de verdad. Ya. Lo vais a ver, ¿por qué? Pues porque ya lo estoy viendo. O sea, si te digo la última camisa que me he puesto ayer, en solamente una semana, ya me queda enorme, digo, joder, lo vais a ver, ¿por qué? Porque ya lo he hecho esto más veces. Yo pesaba 143 kilos, ese fue mi tope, y bajé a 69. ¿Cómo? Bajé a 69 en seis meses. ¿Por qué? ¿Qué había en esos seis meses? ¿Qué había al final de ese camino? Que es lo que te he dicho antes. Cuando hay un motivo, porque si no hay un motivo no lo vas a lograr. No, es que yo quiero porque quiero, pero ¿por qué quieres de verdad eso? Entonces, esta era la grabación de mi segundo disco, y yo quería salir en la portada, pues coño, lo más dignamente posible. Y el disco se tardaba seis meses en grabar. Hostia. Y bajé los kilos. Lo más gracioso de todo esto es que no hay ni una maldita foto, porque me gasté todo el dinero en la grabación del disco, tío. O sea, lo más bonito es que no hay ni una foto. No salgo en la portada ni nada, porque sabes que entras en una vorágine en que nunca te ves bien. Sí, sí. Y no me veía lo suficientemente bien, pero ahora veo mis fotos de esa época y digo, hostias. Vaya empotrador estaba hecho, ¿no? En cierto modo, pero vamos, solamente la imagen, no la realidad. Entonces, hostia, eso es algo que forma parte de todo esto que te digo que me ha pasado tantos años. Eres peor, eres peor, eres peor, eres peor. Entonces, tienes una cosa ahí que nunca te deja verte como realmente eres. Y solamente desde la distancia de los años, tal vez viendo una fotografía, eres capaz de decir, pero qué coño, si yo era un tío guapete como todo el mundo, tío, que te cagas. Pero en ese momento todavía, aún teniendo a lo mejor 27 y 28 años, pues no era capaz de verlo, ¿no? Entonces, pues me alegro de cumplir años y decir, hostia, ahora veo las cosas de otra manera. Ahora veo las cosas, ahora entiendo ya el juego, lo entiendo completamente. Por eso vivo la vida de otra manera y considero que tengo, que soy más pleno en muchas cosas. Pero eso pienso que, coño, alguien debía haberse centrado en explicar eso a la gente joven, ¿no? Decir, oye, pero con hechos, ¿no? Decir, y con la sensación de, coño, somos un equipo, pero no somos ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni la selección española. Somos un equipo de seres humanos, de todos juntos, tío. O sea, ¿qué cojones es eso que le están haciendo algo a otra persona y todos tenéis miedo de reaccionar? ¿Qué es lo que sucede en esos ambientes? ¿No? Están pegando a un chico y tú tienes miedo de reaccionar por no caer mal porque el que está pegando es el guay de la clase. Te sientes mal por si te pegan a ti. Te sientes, pero joder, sois un equipo. ¿Cómo? A por él. No tenéis que hacerle nada. Solamente tenéis que hacerle ver, oye, para, y esto está mal. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué, jolines, con la de las asignaturas que hay en los colegios? ¿Esto por qué no sucede? ¿Por qué siguen pasando estas cosas? ¿Por qué desde los profesores hasta los padres hasta los compañeros? Joder, perdóname la palabra, es que todos son cómplices. Perdóname, es que todos son cómplices. O sea, es que cada vez que tú ves que le está pasando esto a otra persona y no haces nada, eres un cómplice. Lo siento mucho si te duele. Coño, hagamos algo porque si somos un equipo el más grande del mundo, porque somos todos. Sí, sí. No sé cómo lo ves. No, no. Igual estoy loco, ¿eh? No, no, 100% de acuerdo contigo. Oye, y si estás loco, me apunto al equipo de los locos, me compro el carné, me hago socio ya y me voy al equipo de la locura. Escúchame una cosa, ¿qué es a día de hoy lo que te da de la velada, eh? Más, si lo podemos decir así, miedo. Recibir una galleta fuera de tiempo, que en el momento de subir ahí quizá, claro, es que, coño, 90.000 personas ahí, tener un bloqueo o nada. A mí lo único que me da miedo de verdad, porque para el resto, pues ya sabes a lo que vas, pues es que, mira, en una pelea no gana nadie, ya sea de boxeo o de lo que sea, gana el ganador, pero que vas a dar y vas a recibir. Y yo ya cuento con ello. A mí lo único que me da miedo es, con toda esta carga emocional que llevo aquí, romper a llorar ahí y no ser capaz de empezar. Ya, ya, ya. O sea, de hecho, ahora me cuesta un poco hablar, ¿no? Pero bueno, quizá cuando haya hecho varias entrevistas o varias cosas, ya te habrás descargado, ¿no? Pues como que vaya yo ahí como, guau. Porque encima, si algo pasara así, que me emocionara de mala manera o de humana manera, ¿no? Porque es que parece que esto de llorar es algo que no es humano. Digo, joder, pues es igual de humano que reír, que echarte la siesta y que tomar tu vaso de agua, ¿no? Pero tal vez si me pasara eso me sentiría, digo, hostia, todo el esfuerzo a la mierda, colega, porque ahora nuevamente van a ver, oh, no, este es un débil, hemos podido con él. Entonces, el único miedo que tengo es a, uff, tengo que ir ahí con un par de arrestos y decir, bueno, que aquí me planto yo y que, oye, gracias por darme la oportunidad. Aquí vine a hablar de esto. Hablar de esto o a contar esta historia y a demostrarla, ¿no? Entonces, pues, coño, tengo que estar ahí, no pasará nada, pero me gustaría estar ahí fuerte sin que me emocionara. Pero va a ser muy difícil, te lo digo de verdad. Muy difícil. Para mí va a ser muy difícil. Y ahí la parte buena que, coño, emocionarse es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, porque significa que tiene sentimientos, significa que siente, significa que tiene corazón y significa que no es un autómata, ¿no? Y significa que no es un robot. Entonces, eso lo vamos a ver sin duda y, hostia, yo la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de verlo. Tú, cuéntame este formato en el que estaréis 10, dándoos de mamporrazos de uno a uno, pero claro que no se sabe el orden, habrá sorteo para el orden, no sabes quién habrá antes que tú y quién vendrá después de ti. Sí sabes, sí sabes. Hay ciertas normas, pero dentro de todo yo no sé cómo se va a desenvolver. Parece ser que el día del pesaje, creo que es, nos van a dar pues una cesta con bolas, cada uno cogerá una bola y la bola tendrá un número. Entonces, el número que te puede tocar va entre el 1 y el 10. Vale, si a ti te toca el número 1, eres la primera persona en elegir. Y tú eliges en qué puesto quieres participar. Pues yo quiero participar en el puesto número 2, pues harás el segundo en salida. Vale. El siguiente sacará la bola número 2 e irán eligiendo sucesivamente, de manera que todo el mundo irá eligiendo. Entonces, una vez que empiece el juego, por decirlo de una manera, el combate, pues sale en el 1 contra el 2. El que gane juega el 2, juegan contra el 3, contra el 4, contra el 5, hasta el 10. Y luego al revés, del 10 hasta el 1. De manera que tú puedes más o menos saber quién va a venir. Pero más o menos, porque claro, si tú vas en la posición número 3 y juegan el 2 contra el 1, pues no sabes si va a venir el 1 a por ti o va a venir el 2, porque va a venir el que gane. Claro, claro. Entonces, hay cierta parte de estrategia que yo ya estoy tratando de asimilarla, porque el día del pesaje te juegas mucho. Sí, sí. ¿Qué posición eliges? ¿La número 10? Porque así estarán todos cansados. ¿La número 10 es mejor, es peor, es mejor la 5? ¿Es mejor ponerte al lado del que crees que va a ser tu mayor rival para ahora que estás fresco o si hay que darle, darle? ¿O es mejor que no por si solo duras un asalto? Es decir, es una estrategia rara que tendrá todo el mundo que ir improvisando en el momento, porque no sabes qué bola te va a tocar y no te puedes estudiar toda la casuística. Y que luego, en el propio día del combate, es que imagínate que te coges el 5 y el que ha salido el 1 es un máquina y llegas hasta ti con el 1. Pues es una suerte, porque va a llegar reventado. Claro. Pero también es el 1 que ha llegado hasta el 5. Ojo que te va a sacudir. Va a ser divertido cuando menos. Saliéndose de que no es un combate de boxeo ni lo pretende, pero creo que va a ser un juego muy divertido. Y sabiendo además que no sabéis nada de los demás. Es decir, sabéis quién es cada uno, pero ya está, porque mucha gente lo va a llevar en secreto, mucha gente. Igual le ves ahora y dices, ah, este es un ñicris y resulta que de aquí al combate se pone fortísimo. O que te parece que aparentemente es un ñicris, pero pega hostias como panes. Es decir, aquí cada uno va a tratar de jugar su estrategia, sus brazos, su cardio, su valor, su todo. Y eso del cardio me hace gracia, porque yo lo del cardio, insisto, yo tenía entendido que era otra cosa. Yo digo, a mí al cardio me los como a todos estos, ya llevo muchos años. No, no, no. Es otro tipo de cardio. O sea, no confundir la palabra aeróbicos con cardio. O sea, es un cardio de aguantar a 190 pulsaciones durante los 20 minutos. Y eso es que es algo, es que es muy concreto. Yo no sabía que hizo... Claro, ahora cuando veo los combates de la gente y van por el cuarto asalto, ya lo entiendo todo. Demasiado han aguantado. Cuatro asaltos de tres minutos, tío. Es que además esos tres minutos, cuando empieza el profesor y le da el cronómetro, yo digo, tiene que estar roto. ¿Cómo que no ha sonado? O sea, ¿se te hace tan imposible que eso dure tanto? Vamos, es como cuando te dicen, no, no, quedas 100 metros y se te pasa como 10 kilómetros. ¿Qué 100 metros, tío? ¿Sabes? O sea, tú ves las subidas, ¿no? Tú ves los perfiles de las etapas. Tú ves Ocebreiro, Ocebreiro lo ves y dices, bueno... Ah, un piquito, un piquito. 15 o 20 kilómetros. Buah, 15 o 20 kilómetros no es nada. Hostia, ¿eh? Súbelo. O sea, súbelo sin bajarte de la bici por el camino, que eso yo creo que es imposible. Pero bueno, algún tarado habrá que sea capaz. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo te contacta Ibai cuando te contacta? ¿Te lo llegas a creer? ¿Hay algún momento que piensas que es un troleo? O enseguida dices, bueno, que esto va en serio. No, no, no. Ibai, mira, yo soy una persona que entiendo perfectamente lo que sucede a un streamer tan potente. Yo no le molesto nunca. Es decir, yo no le escribo normalmente, no requiero su atención, no nada. Y él y yo hablamos cuando hay que hablar muy de Pascua a Sarramos y a través de Instagram. Y todas las cosas para un evento tan grande normalmente se llevan a través de la productora. ¿Y qué pasa? Que como yo ya he hecho unas cuantas cosas con él, pues la productora se presentó, hola, soy no sé qué, de la productora y digo, ya te tengo aquí grabada. Pero justo eran las fechas que había salido lo de la velada y yo ya digo, claro. Dijiste, hostia, hostia, que va para la velada esto. Yo dije, esto es... Fíjate, yo me imaginaba con toda la repercusión que tuvo aquello, que era como un combate contra Pablo, escenando con Pablo. Que hubo en su día ahí un malentendido, la gente entendió algo mal y luego eso se ha dado mucho aire y parece que, no sé, nos queremos matar cuando luego, pues no es así. Pero bueno, yo lo primero que pensé fue eso. Digo, hostia, un combate contra Pablo, me vas a poner morado. Entonces me dijo, te quiero proponer algo. Y fíjate cómo fue la cosa. Dijo, mira, te llamo mejor por teléfono. Y me llamó por teléfono y me dice, mira, te quiero proponer esto. Mira, cuando empezó por la palabra boxeo, ya le dije, mira, no te voy a hacer perder el tiempo, pues no continúes porque yo tengo tanto este problema, este problema, este problema y yo no soy capaz de dar un puñetazo a una persona, entonces no te hago perder el tiempo. Ay, pues qué pena, no sé qué, tal y cual. Entonces yo le expliqué un poco las cosas y le dije, mira, si va y pregunta, pues no le digas que he dicho que no por ningún motivo, más que por este. O sea, yo no tengo ninguna condición si voy, de ninguna clase, ni económica ni nada, pero es que yo soy incapaz. Entonces, como al rato, al día siguiente o algo así, me ha hablado Ibai directamente por Instagram, por audio. Dijo, hostia, jefe. Esto va en serio, dice, esto va en serio, ¿eh? Y con las mimas, pues le volví a explicar lo mismo. Y fue en total como tres veces. A tal punto que, bueno, no sé si esto se podrá contar, pero tampoco tiene nada de malo. Al principio eran ocho participantes. Luego creo que no pasará nada por contar esto, pero vamos, es que luego fue diez porque pasó como veinticuatro horas hasta que dije que sí. Y ya estaban cerrados los ocho participantes. Ya no podían quitar a otro, pues porque son gente, pues coño, son gente de palabra y ya te digo que detrás de todo esto hay mucha gente profesional y claro, tú no le puedes decir a uno que sí, no, ahora que no, porque este dice que sí. Y entonces eso pasó a ser. Y entonces, pues nada, pues ya te digo, estaba en ese momento hablando con Charlie y con Dalmau y la verdad les estoy muy agradecido porque me hicieron ver. Digo, hostia, tenéis todas las razones, que si digo ahora otra vez que no, es otra vez. Será una derrota contra eso, ¿no? Y nunca cambiará. Y tengo cuarenta y siete años. ¿Cuándo me voy a quitar esto? O sea, ¿cuándo voy a salir yo de...? ¿Cuándo de verdad me voy a creer yo de verdad que valgo lo mismo que cualquier otro? Al cien por cien. Porque quieras que o no, eso nunca te lo vas a creer al cien por cien. Entonces, pues entonces ya ahí fue que le dije yo, bueno, pues vamos con todo. Y todas las conversaciones, pues, van muy despacio porque, insisto, son gente que le debe llegar decenas de mensajes, miles de mensajes cada día, están a sus cosas, son gente que trabaja un montón y yo me imagino que tardan en verlo. Entonces, pasaba mucho tiempo y yo ya decía, bueno, pues no hay otra. Entonces me decían, como no contestaba a Ibai, ya le dije a la productora, no, 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 pues nada, mira, imposible. Me dijo, pues ya está, ya lo he dado por imposible. Al día o no sé qué me contactan otra vez, no sé qué. Y al final fue que sí, que no, que sí, que no, hasta que ya llegó un momento que dije, hostia, que es que sí. Mira, aquí está el contrato, hay que firmar esto. Yo ya había hablado con Charlie porque yo le había dicho, mira, si yo digo que sí, tú te comprometes a ayudarme al ciento por ciento, sí. No me puedes dejar, voy a necesitar mucha ayuda. Yo sé lo que pasa cuando llevas la alimentación tan jodida. Va a tener días de estar en muy mal humor, no va a haber quien me aguante. Tú vas a estar ahí. Sí, y yo lo sé que va a estar, nos conocemos hace muchos años, yo le conozco. Y ahí está cada día, me viene a buscar a casa, nos vamos al gimnasio, está pendiente de mí todo el rato. Y eso, hostia, puede estar la familia, los amigos y todo, pero la persona que te está preparando, que esté ahí contigo y que seas una piña de verdad, él junto con Rubén Barón, que es el profesor del gimnasio, toda la gente del gimnasio de aquí de Alcalá, del Gym Wellness 2000, todos están volcados. O sea, es como que te sientes con una manta que dices, hostia, que tengo detrás un montón de gente, hay que dar la talla y hay que estar ahí a tope. Entonces, pues, así fue como sucedió. Grande, grande. Espérate que le digo aquí a Stevie Wonder, que está en el chat, que muchas gracias por el Prime, que entra al sorteito de las dos PlayStation 5, o de los 800 eurazos, o de una hostia bien dada de César Blue, el que se suscriba, que decida si quiere la PS5 o con la mano abierta. Por cierto, supongo que aparte de haber visto las veladas anteriores… No, perdona, mira, pasa una cosa y tengo que confesar públicamente algo que va en mi contra, pero es la realidad. Me pasó con el Rewind, yo nunca había visto un Rewind en mi vida, yo nunca había visto ninguna gala de los premios SESDA, ni también estuve allí, y no puedo ir a ninguna parte a decir que me he visto todas las veladas, porque no las he visto, porque yo siempre he dicho, como no voy a estar ahí, como es una cosa que yo no puedo ver una persona que da un puñetazo a otra, o sea, lo mío es raro de cojones. He empezado a ver las veladas ahora para ver cómo se bosean. ¡Flipa! Tú no habías visto las veladas. No, no, espera, yo no he visto un combate de boxeo en mi vida quitando la película de Rocky. Yo no sé nada del boxeo, no sé esto del crochet y todo, lo estoy aprendiendo estos días, el gancho, el no sé qué, el uppercat, todo esto. Yo estoy aprendiendo esto, la Guardia, yo lo estoy aprendiendo estos días, yo no tengo ni puta idea de boxeo. Yo sé Mike Tyson, Poli Díaz y ya no me sé el nombre de ningún boxeador más. ¡Hostia, la madre que me parió! O sea, es de cero a cien en cuatro meses. Sí, sí. ¡Guau! Pero tío, es que no tengo, ya te digo, es que yo de la velada pues había visto la actuación de Rosario, la de Bizarrap, el tal, pues las cosas así como clips, ¿sabes? Pero lo que es los combates, quizá tal vez bien de Bustamante porque conozco a Jägger y tal y quería ver qué es lo que pasó y tal, ¿no? Es que no he visto nunca una velada, la verdad, no he visto nunca una velada. ¡Hostia, tengo que decirte que cuanto más rato compartimos contigo, más pienso este tío es el puto amo! ¿Sabes? O sea, es Dios, es Dios. O sea, el tío le dicen pa' allá y el tío dice, eh, pa' allá, pa' allá, pues pa' allá que vamos a tomar tu culo. Espera, 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 me dicen, me dicen, antes de decir que sí ni nada, me dice la persona de producción. Oye, mira, ¿quieres que te diga quiénes son los rivales para que te lo vayas pensando? Digo, no, 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 me da igual. O sea, no quiero, yo le dije, dije, mira, mejor no me digas nada porque estoy más ocupado que la hostia y no te quiero hacer perder tiempo, no, no, hablemos de otra cosa si quieres porque es que eso no me ha enredado, porque igual. De hecho, hasta el día de hoy, yo vi quién eran los rivales el día de la presentación y no he vuelto a mirar ni sé los nombres ni nada. Yo solo conozco a Peldaños, el resto no sé quién se llama, ninguno, me entiendo que lo miraré pues para ver cómo van y para elegir la estrategia y tal, pero es que si tú me preguntas quiénes son las otras ocho personas y me das mil euros por cada persona, no gano ni un duro. Pero no lo digo como una falta de respeto, sino más bien como mi dejadez y mi obsesión por centrarme en lo único que estoy haciendo que es prepararme a tope, o sea, no me estoy desviando mi atención para absolutamente nada más. Entonces, no me he puesto a mirarlo porque digo, bueno, me tendré que poner cuando entienda la información que voy a recibir, pues de si es alto, si es bajo, si es zurdo, ver un poco cómo se está preparando. Pues mi entrenador sí que está viendo cosas, yo es que no he visto nada. Es Dios. O sea, no tengo ni puta idea. Es Dios, es Dios. Yo sé que es raro, pero lo tengo que enfocar así, porque si no voy a venir con prejuicios de uy, cuidado con este, o es el otro. Claro, claro. Y no, no, y mira, ahora podrías estar tirándote el farol de no, yo no voy a decir nada, no voy a explicar, no voy a... Nos estás contando tal cual, mira, no he visto los combates, no sé contra quién combato, no pregunté ni los nombres y he empezado de cero y de cero estoy empezando y tengo que aprender todo. Así que, palabra. Mira, tan de cero, tan de cero que he hecho varias cosas que no las he publicado. Y verás por qué. Resulta que hay unas máquinas de estas que tú le das un puñetazo y se ve con un número tu marcador, como tu fuerza y tal. Bueno, estamos en Japón, estamos allí varios colegas, Rubén Holgado, bueno, estábamos allí varios, tal, que eran también, pues TikToker y tal, pues cosas que coincidimos, que me llega un mensaje, tal, y dice, oye, por algún caso al estás en Japón, sí, oye, date la vuelta que nos acabamos de cruzar, y anda ya. Sí, sí, estas cosas de que te cruzas por una calle con más gente de tu campo, ¿no? Y bueno, quedamos un día, otro día, tal, y vamos un día, pues con esto de la velada, como a dar ahí los puñetazos, yo ya sabía, mira, pues que no lo iba a dar bien, porque por mucha fuerza que tengas y mucho press de banca y todo, pues dar un puñetazo, pero mira tú, pues dije, mira, vamos a grabarlo, vamos a grabarlo y subo un clip, oye, como como para que se vea, pues puñetazo y tal y cual, mira, me dio tanta vergüenza lo mal que lo hice, que no lo he subido, yo decía, si subo esto, vamos, me va a ganar el pulpo, si soy un inútil redombado, tío, no sabía, ahora ya digo, guau, ahora ya lo podría dar, pero claro, ese día, tío, que nadie me había explicado nada de un puñetazo ni nada, tú me ves, tío, es lo más vergonzoso que tú te puedas imaginar, igual un día cuando suba el vídeo con todas las cosas que estoy grabando, lo pongo de risa, pero eso por un lado, por otro lado, yo dije, mira, tengo que aprender a saltar a la comba, insisto que yo estaba en Japón, o sea que, olvídate de nada, yo ya sabía tres o cuatro días antes de despegar que iba, pero es que el viaje a Japón, pues era una faena anularlo, porque son años de ganas de ir, se había dado y no quería, o sea, aunque me hubiera venido alguien y te hubiera dicho, mira, te pago todos los gastos de Japón porque es la velada y tal y cual, pues es que no, no lo hubiera, no, no, que voy, que voy, que voy, entonces tú imagínate que ya te quitas casi un mes de tu preparación y que encima eres el que tiene más factores en contra de todos, pero con diferencia, bueno, total que yo digo, mira, me voy a llevar una comba, porque yo no sé por qué todos estos del boxeo están, que si salta la puta comba, pues debe ser que sirve para algo, sí, sí, ojo lo de la comba, claro, yo no había saltado mi vida a la comba, bueno, en el colegio, en el recreo, a lo mejor alguna vez, es que no lo sé, yo no había saltado eso, eso tiene insuficiencia, entonces yo dije, ya verás, voy a hacer unos vídeos saltando a la comba en todos los lugares más emblemáticos de Japón, pues me ha pasado lo mismo que con el vídeo de la máquina, me hizo tan absolutamente ridículo, digo, o sea, no es lo mismo tú ver que lo haces, que te crees que eres el guay de la pista, a ver el vídeo y decir, Dios mío, es que cualquiera que vea esto se va a dar cuenta que soy un torpe de cojones, aunque ahora te lo diga a ti aquí, pero no lo estás viendo, es que si me vieras dirías, oh, Dios, ¿dónde vas? Entonces no lo he podido ni subir, tío, o sea, me he molestado en grabar los videítos y todo, toma, agarra el móvil, llevar la comba, a los cuatro días me dolían las rodillas que no podía ni caminar, bueno, se me ha pasado de todo, ahora ya me siento súper poderoso, pero claro, he pasado por un camino de espinas todo él, de hecho en Japón, pues he ido todos los días al gimnasio, o sea, mi viaje se ha transformado en, yo le decía a mi acompañante que estaba allí, a un colega con el que me ayudaba allí a las cosas, Repta, que también tiene aquí un canal de Twitch de Japón, entonces yo le dije, mira, lo más importante en el viaje es el gimnasio, luego grabar los vídeos de la comida y luego ya veremos, afínate, yo me he consumido más del 50% de mi viaje en ir a gimnasios todos los días, todos los días a seguir el entrenamiento telefónicamente y a dejarme machacar allí, o sea, yo he venido ya, me pensaba que venía, que iba a flipar, que no me iba a doler nada y ayer me tardé en un trayecto de 15 minutos en coche, que es lo que hay del gimnasio a mi casa, me tardé casi una hora y 50 minutos entre llegar hasta el coche, llegar hasta mi casa, es decir, el nivel de destrozado que tengo es una salvajada, no te lo puedes imaginar. Hostia, y a ver, ya lo sabrás y te lo habrá dicho tu entrenador y todo y tú lo sabrás también porque has hecho deporte, pero que el machaque que te pegues es muy importante, pero también es importante que llegues entero y que puedas irlo recuperando bien, porque si no llegarás troceado. Y el descanso, claro, mañana es día de descanso, yo a partir de ahora es descanso, yo decidí algo que creo que juega en mi favor y es que yo he dejado mi trabajo todos estos meses, no, son vídeos tal, no, detrás de esto hay mucho trabajo, detrás de cada vídeo. Yo he estado trabajando un mes a tope para poder tener tres meses casi libres, entonces yo ahora lo veo y digo, menos mal que tome esa decisión, porque yo soy ahora mismo incapaz de hacer más cosas, es decir, el agotamiento que sale de ahí. O sea, yo todavía no he podido deshacer la maleta, tío, porque estoy reventado. Yo he venido de Japón, yo salí de Japón y unas horas antes de coger el avión me reventé en el gimnasio y nada más aterrizar, una hora más tarde, una hora más tarde estaba en el gimnasio. Es decir, yo, o sea, destrozado, tío, o sea, destrozado, el jet lag, el no sé qué, dolores por todos lados, destrozado, pero mira, tengo aquí mi frase, que a todo el que conozco se la digo y me la digo a mí también, es un poco del estilo de las guerras de las galaxias, es que la fuerza te acompañe, pero yo creo que eso es poco, porque con esta frase que yo he acuñado como mía, que no será mía, pues la he como evolucionado, porque incluye la fuerza también, y es que nada te detenga y nada me detendrá. Entonces, con esas voy a todas partes, yo no me gustan los tatuajes, pero si pudiera hacerme uno, me pondría esto, aquí, nada me detendrá. Entonces, pues nada, a por todas y con todo, y lo mismo te digo, que nada te detenga. Hostia puta, no, no, sin duda, tomo nota maximísima de todo lo que me has dicho, no sabes hasta qué punto, joder, me voy de la entrevista con los ánimos subidos, con el ego, o sea, me ha subido el ego, con... En serio, en serio, con los objetivos subidos, con las metas subidas, y con el hecho de decir, me cago en 10, pero si ha estado aquí César y nos ha explicado que esto y esto y esto, voy a ser tan gilipollas de no hacerle caso, ¿sabes? Todo el mundo puede con todo, y si os cuesta, tranquilos, que a todo el mundo le cuesta. Cuando tú veas a alguien que hace algo que parece que es difícil, a él también le está costando, ¿eh? Entonces, hostia tío, tú estás ahí en tu carrera, ahí, y estás subiendo una montaña de cojones o lo que sea, es que el otro que parece que va como una rosita, mira, alguna de las claves de Indurain, que yo le he seguido muchísimo, es el admirador de él, hostia, es que él subía, tío, y parecía que estaba como una rosita, y luego él en entrevistas actuales, me decía, estaba reventado, pero es una cosa que no era muy expresivo, pero tampoco disimulaba, sino que él era así su manera de ser. Entonces, lo que vayas a hacer te va a costar, pero lo vas a conseguir, porque nada te puede detener, nada te puede detener. Entonces, yo solo digo, mira, yo sé que el día de la velada voy a estar sí o sí, salvo que esté, o en un cementerio o en un hospital, el resto no hay nada que me vaya a detener. Y escúchame una cosa, ahora mismo, de aquí a la velada, más o menos, ¿cuánto peso crees que quieres perder? ¿O es algo que lo habéis hablado o no? No, no me gusta, perdóname, la palabra creer es como es una posibilidad de algo. Perdón, perdón, perdón. Aquí no hay posibilidad. ¿Cuánto peso vas a perder? 20 kilos. 20 kilos. No te puedo dar las cifras de lo que llevo ya avanzado ni de cómo va el progreso, pero como te he dicho antes, la ropa que antes no me quedaba bien, me sobra. Mira, voy a poner joven en la camisa que está ahí, para que veas. Vamos, 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 vamos. Hostia puta, vaya crack, chavales. Yo no sé cómo os lo estáis pasando. Del 1 al 10, decirme cuánto de padre es César. Hostia, nos lo estamos gozando. Pero literal, ¿eh? Sí, sí. Mira, ojo. Toma, toma, toma. Mira qué camisa, ¿eh? Mira, mira. Mira que vas a flipar. Sí, 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 sí. Mira, mira esto. Buah. Pero las camisas, cuando te las vas a comprar, se mide por el cuello, ¿verdad? Sí. Esta llevaba mucho tiempo sin ponérmela por el cuello. ¿Vale? Atento a esto. Mira. No. Es que no sé si se aprecia lo que me sobra ya. Sí, 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 sí. En una puta semana de dieta, ¿eh? Buah. Y haciendo las cosas bien, ¿eh? No, o sea, con mis proteínas, con todo, medido al gramo, con báscula, llevando un plan nutricional adecuado, o sea, no sin hacer las cosas a la loco. Ah, pero espera, que eso es el cuello, espera. Es que el brazo no lo puedo porque lo puto reviento, ¿eh? Que eso es el cuello, ¿eh? El brazo, mira, mira. Lo puto reviento. Pero mira la camisa, ¿eh? Mira la camisa. Cuando me la pongo, ayer digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Lipa, ¿eh? Y esta no me la podía abrochar en el cuello, ¿eh? O sea, se ve que antes tenías el cuello de Fernando Alonso y ahora tienes el cuello de Gilguero. Ahora tengo el de Bruce Willis. Hostia, el de Bruce Willis, totalmente. En el sexto sentido. No, 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 espera. Jason Statham. ¡Hostia! ¡Eh! Que tienes una chat retirada con Jason Statham, ¿sí o no? ¿Qué os parece, chat? Sí, ¿eh? Hostia. Y además, hostias. Y saca morritos del cabrón. Y pelo en el pecho y todo. Que Jason Statham está ahí con su pelambre y tal. Sí, mira. Uno de los miedos que tengo de las cosas que no te he dicho que me da mucho pánico también. Que esto la gente, esto son cosas que están muy de moda y tal y lo das por sentado y lo vas a hacer y tal y cual. Pero hostia, te juro que para mí es todo un reto salir sin camiseta, ¿eh? Sí, ¿eh? Hombre, claro. Es que, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues tengo mis complejos, aunque me dan un poco igual, pero es como me da igual, pero no. Sí, pero no. Vale, a mí me da igual, pero hostia. Ya el otro día salí con una camiseta de tirantes, que se me ve ahí todo mi pelambre. Y tío, pues... La alfombra, que llevas una buena alfombra ahí. Totalmente. O el cojín, ¿sabes? Pues, además, si yo me pones en una moqueta, en un avión, por ejemplo, y se pone el avión así, yo no me caigo para abajo porque me quedo enganchado, ¿sabes? Hace velcro, ¿no? Hace velcro eso. Exactamente. Claro. El chiste este de te mueve menos que de un ping pong en una cama de velcro, pues hazte la idea, ¿sabes? Entonces, pues tío, todo eso son barreras que tengo que ir superando, pero que ya te digo, o sea, que cuento con el sí, o sea, como el maestro Yoda, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. O sea, esto no es un intento, esto es... Yo voy a hacer una transformación. Mira, es que hay una parte que no te he contado. Yo ya iba a Japón con una idea, ¿no? Yo ya dije, mira, ha llegado un punto en mi vida que yo no me encuentro a gusto con mi físico, con cómo me encuentro de pesado, a pesar de hacer deporte, me veo cada vez peor. No me encuentro bien físicamente a nivel de... O sea, es que me siento y la barriga me molesta. O sea, no tengo ninguna clase ni de gordofobias ni nada. Yo hablo solo de mi percepción personal. Sí. Indudablemente esto no es para los demás ni cómo me vayan a ver los demás. Es cómo me siento yo y cómo me veo yo ahora mismo y en qué me he convertido. Yo siempre le digo a la gente, oye, ¿cuánto hace que empezaste en YouTube? Digo, bueno, pues empecé hace 20 kilos. Yo no lo mido. Sí, sí, claro, es que yo estaba de puta madre cuando empecé en YouTube a nivel físico. Entonces, tío, pues los hábitos que he ido cogiendo me han llevado a un terreno del que quería salir y yo ya quería cambiar mi vida. Quiero grabar menos vídeos, quiero tomarme las cosas de manera menos obsesiva y poder estar bien y hacer mi trabajo al mismo tiempo. Y entonces yo ya tenía preparado desaparecer de las redes durante exactamente, yo le dije a Charlie, ¿cuánto tardo en recuperarme? Y Charlie me dijo, en dos meses no te va a reconocer ni tu padre. Digo, vaya. Entonces yo programé todo mi viaje a Japón para tener dos meses libres y tenía toda mi estrategia. Iba a desaparecer mi cara de las redes, pues iba a hacer stories y tal, pero sin enseñar mi cara. Iba a subir los vídeos que trajera de Japón y tal y cual. Y las cosas de la vida, tío, la energía, ¿no? En la vida hay que ser un imán. Total. Entonces hay que atraer las cosas. A mí me han pasado, tengo un montón de anécdotas que me he convertido en un superimán. Pero yo no lo digo con ninguna clase de chulería ni prepotencia. Es que cuando algo lo deseas al final viene hacia ti. No sé, es algo loco, pero que tengo muchos ejemplos. Y esta es una más. Hostia, tío, quizá necesitaba un cartucho más para terminar de estar a tope y llega la velada, esto. Pero igual, diez días después, dije, yo había estado en el gimnasio y había ya hablado con Charlie y que íbamos a hacer el cambio físico. Y de repente llega esto. Digo, pues ya verás, ahora lo vamos a reventar. O sea, va a ser, yo creo que el cambio físico más espectacular de las redes sociales que yo conozca de mi sector, sobre todo. Hizo uno muy potente también Romu Alphonse, muy, muy bestia, pero él lo hizo en seis meses. El mío va a ser más bestia porque hay menos tiempo y va a ser el mismo resultado, básicamente. Y teniendo en cuenta que él creo que también ya estaba haciendo deporte antes, diría. Ahora te digo de memoria, pero sí, sí, Romu hizo un cambio que se le veía tochuzado ahí a tope. Y fíjate que eso se viralizó de una manera que tampoco es ni intención ni nada. Pues quiero grabar un vídeo y tal, más que nada, primero por documentar y segundo, pues coño, para que se vea que es verdad que se puede. Porque como yo ya he hecho otro cambio físico, yo ya he hecho otro cambio físico muchísimo más bestia y ahora está tan de moda esto. Dije, bueno, pues para documentar que si puedo yo, un tío de 47 años que con fuerza de voluntad mueve su mundo hacia donde él quiere. Es decir, que, hombre, tampoco te creas que me he propuesto ir a la Luna ni a Marte, ¿no? Pero las cosas que realmente sean conseguibles, que cualquiera, que no hace falta que nadie es nadie especial ni nada, que cualquiera lo puede conseguir si de verdad lo quiere, que es lo auténticamente difícil tomar una decisión, que es dificilísimo. César, eres un grande. Es la primera, pero es la última, ¿eh? O sea, es la primera, pero, hostia, el positivismo, la fuerza, la determinación que nos has traído al canal, la alegría, la transparencia, la humildad, la cercanía. Coño, pocas veces me pasa tan rápidamente de escuchar a alguien por primera vez y decir vaya chute que me llevo para casa, tú. Y eso que estoy reventado, que no me puedo ni mover, que me cuesta la vida estar aquí charlando contigo. Vengo directo de entrenar, pero, hostia, es que me siento un tigre de bengala, tío. No sé cómo decirte. O sea, me siento porque, insisto, yo ya sé que soy ganador, no de la velada. No, no, yo soy ganador porque mi triunfo va a ser estar allí y estar a la altura. Y es que lo sé que voy a estar. Y luego, si gano, que voy a luchar por ganar, igual que todos mis compañeros, o si quedo en el podio, que hay primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, cualquiera de las dos cosas, para mí va a ser un extra para dedicárselo, pues como te he dicho, a toda esa gente oprimida y a los que oprimen. Que es a los que quizá habría que llevar y prestar más atención, porque son los que tienen el problema. Mira, ahí, además, no puedo estar más de acuerdo contigo y aprovecho para agradecerle esta entrevista a Johnny de Viviendo en la Calle, que es un gran amigo, es una gran persona que tenemos en común y que el otro día estábamos hablando de cosas de, hostia, va, nos cruzamos, charlamos, tal, no sé qué, y de repente, no sé cómo fue la cosa, que dije, hostia, cuando vi ahí a César, porque os había visto que habíais hecho cosas, dije, pensé, hostia, esto ya no está tan lejos de Johnny. Y hablando, hablando, me dijo, tío, tienes que traerle un día al canal, que os vais a descojonar. Digo, venga, y antes de decirle venga, ya me estaba pasando tu contacto. Qué grande, pues mira que me alegro un montón. ¿Tú dónde estás? ¿En qué parte de España estás? En Barcelona. En Barcelona, mira, yo voy muchísimo a Barcelona, tío, así que es posible que nos veamos. Pues a la que te vengas por aquí, avisas y nos tomamos algo, o entrenamos, o charlamos, o lo que haga falta. Ah, mira, oye, si quieres venirte un día a entrenar al gimnasio, a ver si... Oye, ya le he retado varios, todavía no ha tenido nadie cojones. A ver si tienes cojones a llevar un día, un día de mi vida, de la velada para el combate. Te vienes aquí, tienes todas las puertas abiertas para todo lo que quieras. Me parece brutal. Desde el desayuno, te pongo aquí un café de la hostia, que no vengo a hacer spam, pero tengo una marca de café, que ni te la digo porque paso del spam, pero vamos, te pongo aquí un café de puta madre, desayunas lo mismo que yo, haces los entrenos igual que yo, comes lo mismo que yo, y cenas lo mismo que yo, a ver luego cómo te sientes. Vale. Hostia, me parece un videazo. ¿Aceptas? Sí, 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 sí. Hostia, esto es en directo, que nadie te ha comprometido en directo. Total, ¿eh? Videazo, directo, lo que quieras. Sí, sí. Estás más que invitado a todo el proceso y a ver, te digo, de verdad, para que lo vivas, de verdad, como es un entrenamiento para la velada de un tío tan obsesivo como yo. Ya. Sí, sí, es que te digo que cuando llegue por la noche y no podamos llegar aquí, hostia, que tengo que ir a por el coche, vas a decir, joder, es verdad lo que decías, tío. O sea, la camiseta ayer después del entreno de boxeo, la voy a pesar en el próximo entreno. Creo que pesaba cerca de 900 gramos. Flipa, ¿eh? De la sudada que llevaba encima, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, fíjate que había, y ya termino, había llevado la ropa tal, pues por algún motivo no me había metido otros pantalones, tío. Había sudado tanto que digo, yo después de echarme no puedo poner estos pantalones. Me tuve que comprar uno de estos típicos de ahí del gimnasio. Oye, que no me he puesto a mi casa. Vendemos unos pantalones y me voy con la toalla puesta. Sí, sí. O sea, es brutal. Te va a encantar y vas a ver algo distinto, tío. Dentro de que a ti el deporte te apasiona, esto creo que te vas a quedar flipado de lo jodido que es. Me pongo a buscar fecha y, pero ya, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. Cuando quieras. Tenemos hasta el 13 de julio. Lo disfrutaré. No, sí. Pero quiero venir cuanto antes posible porque cuanto más cerca estés, peores hostias me darás, ¿sabes? Entonces, te quiero pillar al principio del proceso porque si no, hostia, pipa, pipa, no las voy a venir. Pero con la alimentación y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, voy a hacer el mismo día que tú. Nos despertamos a la misma hora, tomamos el mismo café, comemos lo mismo, todo, 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 todo. Todo igual, todo igual. Pues nada, nada. Estoy deseando que te animes y así nos ponemos ya más en persona, que siempre es más bonito que a la cámara. Claro que sí. Trato hecho. César, mucha fuerza, mucho ánimo. Un beso. Nos buscamos la fecha para eso y, aparte, buscaremos los otros días para que te pases por aquí y nos traigas esa buena energía que traes encima. Claro que sí. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Un beso. Un super abrazo. Hasta luego. Chao. Chao. ¡Gracias!